El calentamiento La salida de la competencia con una muy buena participación Y un recorrido de 10 kilómetros desde San Isidro del General hasta Barrio El Encanto en Quebradas Así regresó la carrera del agua en este 2023 Juan Ramón Fallas y Lorena Navarro conquistaron la primera posición de esta competencia Muy contento, ya volviendo otra vuelta en el nivel como siempre corrido Porque había estado un poco bajo el nivel Ahora estamos preparando lo que es para la Maratón de Mayo en San José Entonces ya estamos subiendo un poquito el nivel Y hoy lo vi todo para arriba, me sentí bastante bien, saqué bastante diferencia La carrera muy bonita, si tuve una pequeña pérdida como de un kilómetro casi de pérdida Al principio salí en primer lugar, me mantuve así hasta el kilómetro 5 Después del kilómetro 5 me dijeron que me desviara y el desvío que tomé no era Regresando después a la carrera de cuarto lugar Pero ya faltando un kilómetro y medio tuve que correr demasiado rápido para poder lograr un primer lugar Una carrera que tiene como objetivo hacer conciencia sobre la importancia de cuidar el agua Y generar recursos para la organización A compartir y enamorarse un poquito de este proyecto que es responsabilidad de todos Cuidar el agua Y entonces señores de todo esto hubo que trabajar mucho Pero pienso que se han visto los resultados Esta fue la tercera edición de esta competencia